Tecno amigo y creo que coincidimos en que no hay nada más molesto que yo esté viendo el teléfono y que el teléfono se oscurezca y se bloquee. Honor Maggi 5 Pro tiene la capacidad de estar sensando si tus ojos están dirigidos a él y mientras así sea no se va a bloquear. ¿Cómo activo esta función? Es fácil. Recuerda, función, característica, truco, como le quieras decir. Es súper fácil de activar. Vamos a los ajustes y en los ajustes vamos a encontrar algo que se llama funciones de accesibilidad. Vamos bajando y está debajo del asistente. De hecho es una manito naranja, perdón, un círculo naranja con una manito ahí extendida. Ingresamos en ella y vamos a ingresar a algo que se llama detención inteligente. Ahí está. Uno, dos, tres. La cuarta opción, detención inteligente y la primera opción se llama mantener la pantalla activa al mirarla. Pero de ahí también tienes otras opciones que tú podrías estarlas viendo para que te hagas un experto en este dispositivo. Bueno, tecno amigos, comenzamos. Primer truco, configuración, opción de este Maggi 5 Pro del último video. Así que si aún no te suscribes, por favor, suscríbete, activa las notificaciones. Acá abajo está el botón, no recuerden cuál es la esquina. Simplemente la tocas ahí, te suscribes, activas la campanita, le pones en todas. Y ojo con esto, es gratis. Al final del video te voy a dejar el link con el resto de los videos que ya hemos construido. Una breve intro y seguimos. Bueno, y a quien no le gusta personalizar su teléfono, que la foto, que el color. Y ahora también tenemos la opción de personalizar el tipo de letra, que no se vea igual a los otros Maggi 5 Pro que hay en el mercado, ¿verdad? Vamos a ver cómo se cambia el tipo de letra. Vamos a los ajustes. En los ajustes vamos a buscar algo que se llama pantalla y brillo. Ahí está, debajo de pantalla principal y fondo de pantalla, pantalla y brillo. Y ahora vamos a deslizar hasta que topemos con algo que se llama fuentes, que está ahí. De modo ebook, ahí está, fuentes. Ok, y dejamos que cargue. Obviamente vas a necesitar internet para esto. Y mira que acá dice sin costo. Y aquí vas a encontrar todas las que más te gusten o todas las opciones que hacen. Tocas la que más te guste, esperas a que se instale y ya las vas a poder disfrutar. Inclusive, la letra que viene como básica, como estándar de mercado va a seguir ahí. Entonces, si te aburres de esta, puedes estar cambiando entre una y la otra de la misma forma como lo hicimos. Dime que te gusta jugar. A mí también me gusta. ¿Y quieres sacarle el mejor provecho a este Honor Maggi 5 Pro? Bueno, sígueme que hay una función, una característica, un programa, como le quieras decir, que te va a ayudar. Vamos a los ajustes. Y en los ajustes vamos a deslizar hasta que encontremos algo que se llama aplicaciones. Ok, ahí ingresamos a aplicaciones. Y ahora vamos a buscar este que se llama administrador de juegos, que está encima de App Gemela. Ingresamos a administrador de juegos, vamos a darle a aceptar para que se configure. Y él nos dice, proporciona servicios rápidos para aplicaciones que tengan administración. Entonces dice, agregar juegos. Y puedo comenzar a buscar cuáles están aquí. Si ya no los ha tomado, por ejemplo, tengo Fortnite, lo agrego y ya lo va a tener. Y me dice panel de servicios. Me dice, todo lo que puedo hacer de tener juegos, servicios de juegos. Bueno, trae muchas cosas, las cuales no voy a explicar aquí, pero ya te dejé el indicio y el camino para que puedas leer y veas cómo le puedes sacar el máximo provecho a este Honor Maggi 5 Pro con tus juegos. Y en nuestra vida real, lo que más nos gusta, lo más preciado, lo guardamos en una caja fuerte, ¿verdad? Y cómo no hacer lo mismo en tu teléfono personal, fotos, música, video, archivos. Que sean lo más preciado, guardarlos en una caja fuerte con una contraseña para que tú sepas el único que sepa que está ahí. Perdón por la redundancia, pero me expliqué mejor así. Vamos a los ajustes, ¿ok? Y en los ajustes vamos a buscar algo que se llama seguridad. Vamos deslizando hasta que encontremos seguridad. Después de seguridad y emergencia, ahí lo vamos a encontrar. Y después de bloqueo de aplicaciones, dice caja fuerte, ¿ok? Y entonces lo que te dice, busca, organiza y administra archivos de tu dispositivo. Le voy a aceptar, le voy a habilitar, ¿ok? Me dice de dónde lo quiero hacer, le digo que el almacenamiento, me pide una contraseña. Y de ahí en adelante, perdón si se puso de pronto la pantalla negra, porque a veces cuando son contraseñas bloquea la vista. Pero de aquí en adelante tú lo configuras, lo agregas y vuelvo y te digo, por favor, ponle una contraseña que sea totalmente diferente a la que tienes en las otras funciones, ¿ok? Inclusive si se te olvida vas a tener el tema de preguntas para cambiar o restaurar la contraseña. El Honor Magist 5 Pro tiene la capacidad de cargar inalámbricamente, pero también tiene la capacidad de entregarle batería a otros dispositivos como audífonos, relojes, teléfonos, inclusive que no sean de la misma marca Honor, sino que tengan carga inalámbrica. ¿Cómo se activa esta función? Vamos a ir a los ajustes, vamos a ir directamente a la batería, comenzamos debajo de aplicaciones esta batería y en batería hay algo que se llama carga inversa. Uno, dos, la tercera opción se llama carga inversa. Y ahí me dice, pon el teléfono, o sea, gíralo y ahí ya vas a poder poner los audífonos, el reloj para que se cargue. Le voy a aceptar y listo. Este es muy importante porque si el teléfono después de cierto tiempo detecta de que no está cargando nada, el automáticamente te saca una alarma, una alerta, perdón, de que desactivó la función porque está malgastando batería y nada se está cargando. Y te ha pasado, te un amigo que por ejemplo estás hablando del último juego, llegó Zelda, ok? Y estás súper encarretado, súper con ganas de comprarlo y por todos lados lees, investigas. Y de un momento a otro ya te comenzó a salir otra publicidad de Zelda y otra y otra y tú dices, pero ¿cómo? Ya, Android por ser un sistema operativo inteligente, tiene un espacio reservado para ir guardando tus preferencias de búsqueda, de lo que hablas, de lo que escribes y te comienza a personalizar la publicidad. Ahora, si a ti te gusta, como a mí, bacán, déjalo activo, esto te ahorra tiempo. Si no te gusta, así se desactiva. Vamos a los ajustes y en los ajustes vamos a buscar algo que se llama Google, así aparece. Google, vamos bajando y ahí está, mira, en el último bloque, abajo de usuarios y cuentas dice Google. Ingresas ahí y la primera opción se llama anuncios, ok? Y ahí hay dos opciones, restablecer ID o borrar ID de publicidad. Lo borras, ya Android no lo vuelve a crear, ya no te vuelven a personalizar la publicidad y no vas a sentir que te están espiando. Truco 21, parecen cortos los videos, perdón, parecían muchísimos, pero los videos se hacen bastante cortos. Pero antes de seguir, si aún no te suscribes aquí a Ternoclips, es momento de que lo hagas. Por acá abajo, ok? Hay uno de los botones, deje un botón para que tú lo que hagas es darle a suscribir y ya está. Y también coméntame en los comentarios cuál de estos 21 trucos o de estos 7 en particular no conocías y se te hacen útil, ok? Ahora vamos a aprender a separar mi vida personal de mi vida laboral, al menos en el teléfono, no en la vida diaria, pero al menos en el teléfono. Esto es como si cogieras dos teléfonos y los guardaras en uno, porque para acceder de un espacio al otro vas a necesitar o huella o contraseña. Esta funcionalidad se le llama espacio privado y te voy a decir hasta dónde comenzarla a configurar, porque hay un momento en que ya lo vas a poder hacer tú. Vamos a ir a la configuración y en configuración vamos a buscar algo que se llama privacidad. Debajo de seguridad, encima de ubicación, dice privacidad. Y ahora si ves hacia abajo, si cuento de abajo hacia arriba, la tercera opción se llama espacio privado. Y aquí te explica, espacio privado es un espacio donde puedes almacenar datos personales independientes del estado principal. Necesitas una contraseña única, diferente al espacio principal. Para cambiar el espacio privado de la pantalla, el bloqueo de ajustes. ¿Qué quiere decir esto? Lo configuraste, bloqueas el teléfono, le das la contraseña y cambias del espacio normal al espacio privado. Quieres volver al espacio normal, lo bloqueas, le das la contraseña al espacio normal y así lo cambia. Y créeme que si es por ejemplo para prestar tu teléfono y que no te dan la información, nadie se va a dar cuenta. Solamente tú, ¿ok? Tengo amigos, gracias por ver este video de trucos, funciones, configuraciones de Honor Magi 5 Pro. Por aquí te voy a dejar un listado con todo el contenido que he construido acerca de este teléfono y que tú necesitas saber. No es que quieras, necesitas saber para ser un experto de este teléfono. Nos vemos en un próximo video de Tendoclips. Chao, chao.